Pero hay una parte del libro en la que explicas muy bien tu empeño en explicar los procedimientos del Parlamento, cuándo se incumple ese procedimiento, cuándo no, cuando en realidad yo creo que al común de los mortales siempre los procedimientos nos parecen una cosa tediosa, todo el mundo parlamentario es una cosa lenta, farragosa, que siempre nos parece todo inútil. Sí, pero fíjate muy bien, es que no solo no se hace pedagogía, sino que en este momento es uno de los efectos colaterales más brutales que está teniendo esta crisis en España es un retroceso de la cultura democrática de narices, de narices. Estamos prostituyendo las palabras de una manera brutal. Es decir, aquí todo es golpe de Estado, aquí todo es Estado de excepción, aquí todo es dictadura, aquí todos son presos políticos. Al final pasa como decía Sartori, el filósofo italiano, que las palabras son como nuestras lentes, que son la manera que nosotros tenemos de ver la realidad. Y si tú te equivocas de lentes, como le pasó el otro día a Albert Rivera, entonces ves mal. Claro, solo ves españoles, sin permitirme la broma, desde ese punto de vista. Cuando utilizas las palabras mal es que te has equivocado de lentes, entonces no ves nada. Eso es un problema gravísimo. Hay una cosa brutal en Cataluña, una de las cosas más dramáticas yo creo, es el retroceso democrático que se ha producido dentro del mundo del independentismo y por cierto avalado por determinada izquierda española, que consiste en explicar que democracia y legalidad no van juntas en un Estado de derecho. Es decir, el menosprecio a la legalidad, entendida como el código de circulación de una sociedad, y por cierto, es el código de circulación que impide que los camiones se impongan sobre los ciclistas, las motos, es decir, si las leyes son las leyes, incluso la peor y la más mal aplicada, Nuria, que tú estarás de acuerdo conmigo en eso, son los mecanismos de defensa de los más débiles. Entonces, siempre, porque la peor de las leyes siempre es mejor que la no ley, porque ante la existencia de la no ley se impone solo el poder del más bruto. Entonces, ahí, si os fijáis, esa fue la razón por la cual con Juiz Rabé y con la gente de ahí nos decidimos a que yo tomara la intervención que improvisé ese día 7, porque de tantas veces que se estaba diciendo de que la democracia era una cosa pero la ley era otra, que la democracia es que la mayoría decidiera al margen de respetar o no la minoría, al margen de respetar las instituciones propias, la Constitución, el Consejo de Garantías Estatutarias, al margen de ignorar el reglamento del Parlamento solo porque todo eso lo puede desarramblar y sustituirlo por la decisión de la mayoría. Es la antítesis de la democracia. La democracia, si alguna cosa es, es que cualquier poder tiene contrapoderes, contrapesos que lo limitan, desde el más grande hasta el más pequeño. Si no, no hay democracia. Las otras cosas de democracia son aderezos, que se pueden pulir, pero la democracia, si se caracteriza por algo, es porque cualquier poder tiene contrapoderes que lo limitan, desde el punto de vista. Entonces, no solo es que no se haga pedagogía, es que esta crisis está provocando un brutal retroceso en la cultura democrática de este país. Y no solo en Cataluña, insisto, en España también. Es decir, las cosas que estamos viendo son espectaculares. Algunos amigos míos, una de las cosas que a mí me pasaba muchas veces, que nosotros decíamos cosas y había gente que te decía, pues mira qué dice tu amigo ahí ese, el que fuera, no hace falta señalar a nadie, que está feo. Y sí, es que hay un retroceso brutal en la cultura democrática. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es dar la batalla porque democracia presupone la existencia de un código de circulación que se articula a través de las leyes, que tú las puedes cambiar. Y que incluso puedes reconocer que exista la insumisión de los ciudadanos. El derecho a la insumisión es un derecho ante el poder, es un derecho reconocido internacionalmente. Pero de los ciudadanos, no de los poderes públicos. Pues los mismos poderes públicos que establecen la ley pueden declararse insumisos en relación a aquella parte que no les gusta. Entonces es un desastre, que es lo que está pasando en Cataluña. Claro, que ahí confunden la insumisión de los ciudadanos con la insumisión de los poderes políticos, de los poderes públicos en Cataluña. Bueno, me atrevo a ser realista, que no pesimista, porque os veo aquí más o menos y el que lleva menos lleva ocho o nueve quinquenios. Y si nos han desmoralizado hasta ahora, nos desmoralizo yo hoy. Pero si veis que soy demasiado realista, me lo decís. Bueno, hombre, pero...